La Ley de Seguridad Nacional La Ley de Seguridad Nacional Que tenemos documentos que estuvieron trabajando muchísimo en 2011 Ah, la gente del Congreso para evitar todo esto de la ley Tanta gente que está hablando de esto y protestando Pues se fue olvidando, ¿no? Pasamos de los temas importantes Al no me llames guapa Ay no, guapa no Este, quemen a Kevin Spacey Y andan todos ahí en la pendeja manipulados Ándele, así se las dejaron ir Así se las dejaron ir por andar de pendejos Ese es el asunto que tenemos nosotros de enojo En el colectivo El Hijo del Rayo El problema no es tanto en la Ley de Seguridad Nacional Que es aberrante, que es fascista, que es anticonstitucional Es dónde estaba la población En este debate Que tiene años que se está llevando a cabo No podemos salir a culpar a alguien De que se haga esto Cuando el primer responsable Es cada uno de los ciudadanos Que no se ha puesto las pilas para exigirle a cada diputado Lo que tendría que estar diciendo y haciendo Bueno, es re fácil decir Pues es que son priistas Nada más les decimos Si a cada uno de estos diputados La gente les mandara un documentito Y les firmaran de recibido De que están en contra de todas las estupideces Y que en todos los eventos públicos De estos personajes, de estos diputados y senadores Les estuvieran armando pedo Verían cómo las cosas empiezan a cambiar Entonces esto no es de varita mágica Es lo que necesitamos entender No es varita mágica Es un compromiso real Con la república Yo les voy a decir que esto A mucha gente le puede costar mucho trabajo entenderlo Hace apenas un par de días Caminando por zona rosa Veo una peregrinación de Pues diez personas, ¿no? Que ahí van con la imagen al tepeyac Y volteo y uno me dice Hijo del rayo, estoy en contra de la ley de seguridad nacional Hace un video Y la pregunta es ¿Y para qué hacemos un video? Profundo sobre la ley de seguridad nacional Cuando encontramos que alguien Está dejándose ser sometido Por una imposición de un credo Que es el dogma Que es contrario a la república Y entonces lo cuestioné Y le dije, bueno Tú estás en el dogma Estás en la imposición de una creencia Si te imponen una creencia ¿Por qué no te van a imponer una ley de seguridad nacional? Son cosas distintas No No Una mente que permite las imposiciones Las permite para todo Por eso es tan complicado Todo este manejo de temas Porque si queremos nosotros realmente Que haya un cambio Y que haya una república Tendrían que cambiar muchas otras cosas Un régimen se va No solamente porque cambie alguien En la presidencia de la república Un régimen se debe de ir Por todas las estructuras culturales Institucionales E ideológicas Que pues están en crisis Y que se tienen que mover ¿Qué tiene que seguir? Hasta que se instaure la cuarta república Lo sabremos Así de complejo es esto Por lo pronto les decimos Que estamos muy enojados Con la ley de seguridad nacional Estamos completamente en desacuerdo Que sea aprobada en el senado Y que nosotros estamos convencidos De que es anticonstitucional Y es un principio del fascismo Que no debemos permitir Pero pues quien sabe Que digan los dueños de México ¿No? Quien sabe que digan los gringos Mientras no tengamos figuras Que realmente se enfrenten Al poder del norte Pues va a ser muy difícil Que logremos hacer Que nuestra vida democrática Y republicana exista Desde el hijo del rayo No a la ley de seguridad nacional